Antes de empezar el vídeo de hoy quiero mandarle un saludo a Jonathan Carrizo quien me pidió el otro día que le diera un saludo en el último vídeo de Crazy BMX World. Siento haber tardado un par de días pero he estado un poco liado con los vídeos que ya tenía medio montados. Pero no me iba a faltar tu saludo. Y espero que disfrutes con este vídeo de hoy. ¡Suscríbete al canal! De meter la nueva actualización 11.0. ¿La consola se va a reiniciar en breve? Imagino que luego habrá que actualizar los Joy-Cons. Ahí está, Nintendo. Nintendo Switch. Ahí está. Ya lo veis, ¿no? Tenemos un botón de acceso de Nintendo Switch Online ahí. Y esa es la primera de novedades. Me voy a ir un momento a mandos. Actualizar mandos. Sí, es que hay que actualizar los Joy-Cons. O más bien está actualizándose el Joy-Con azul. Ese Joy-Con no estaba actualizado desde hace tiempo. O sea, que en esta ocasión parece... Ah, también se está actualizando el Joy-Con izquierdo. Por supuesto. Las actualizaciones de consola también llevan una actualización desde hace tiempo de Joy-Cons. Y ahora vamos a empezar ya con Nintendo Switch Online. El botón. Allá vamos. Por cierto, antes de ello he actualizado las aplicaciones de NES, Super NES, Famicom y Super Famicom. Y vamos a ello. Accedamos a Nintendo Switch Online. En esta aplicación saca más partido a tu consola. Nintendo Switch Online. Accede cómodamente desde aquí a todas las funciones de Nintendo Switch Online. Un servicio diseñado para que puedas sacarle más partido a tu consola. Que llevo dos años y dos meses y catorce días con una suscripción familiar. Aquí podéis ver el inicio. Os habla sobre Tetris 99. Que va a haber un Grand Prix de 100 puntos. Nos habla de las aplicaciones para móviles. Juegos exclusivos para suscriptores. Juegos de NES y Super NES. Vamos ahora a mirar juegos en línea. Títulos destacados. Podéis clicar y abrir el programa. Y acceder a la eShop a poder buscarlos. Aplicaciones para móvil en exclusiva. Servicio específico del juego. Splatnet 2 y Smash Ultimate. Para chat de voz podéis ver cuáles tenéis. Ah, y Nuclink. Desde aquí podéis acceder a los catálogos de NES y Super NES directamente. Podréis iniciar el programa. Leer las descripciones aquí. Y esto es más importante. Tenéis aquí todos los datos guardados en la nube. De vuestro usuario. No os lo creeréis. Pero en este canal se juegan muchos videojuegos indie. Un beso está a tope. Y aquí podéis ver las ofertas. Juegos para suscriptores. La lista de juegos demuestra. Que como sabéis el último fue Room Factory 4 Special. Estos son los últimos más recientes. No os dicen... Ah, y Overwatch. Que no lo hice por un tema. Pues porque tenía... Tengo la versión física. También podéis acceder a ver los cupones. Y acceder a la página para... Y os dice la página de producto. Para que podáis comprar los mandos de NES. Os especifica el precio. Creo que hasta... Que hace poco había estado... Ah, bonificaciones. Pero ya no tengo Splatoon 2. Os hablo aquí para que podáis... Cambiar la suscripción. No estoy muy feliz con mi suscripción... Familiar. Bueno, vamos ahora a mirarla, por ejemplo, en japonés. La japonesa. Ya sabéis que yo tengo una aplicación japonesa también. Es prácticamente el mismo texto. Podéis ver... Las cuestiones. Ah, y aquí hay una opción especial del juego de muestra. Overcooked 2. Que sale el día 7 de diciembre. Y que traeremos el gameplay de Overcooked. Tenéis aquí bastantes opciones también. Os habla de las apps. Juegos de multijugador. Tanto de NES y Super... Digo, de Famicom y de Super Famicom. Ahora... En este caso aquí... Lo que indica es que es parte de una suscripción familiar. Aquí podéis elegir qué juego queréis jugar. Los iconos están en japonés, obviamente. Aunque los tengas en español. Aquí tenéis los que van de chat de voz. Splatnet. Smash Bros. Special. Y Nook Link. Y desde aquí... Podéis ver las aplicaciones... Las listas tanto de Famicom... Como de Super Famicom. Y ver el orden que queráis. Van por años, obviamente. Yo solo quiero... Lo único que quiero es mirar... Este. El Fire Emblem. Podéis verlo aquí. Tenéis un trailer. Capturas y demás. Estos son los datos de mi partida online. Son algunos... Hago muchos ensayos. Así que... Tiene también bastantes partidas. Hay algunos que no he traído todavía. Pero... Que ya he testeado de por sí. Y aquí tenéis las ofertas. La lista de juegos de muestra. Que aquí tenéis más. Y... Más de los que han salido. Incluso Obakeidoro. Disgaia 5 Compline. Pokken Tournament. Hay muchos... Que han salido en esta lista. También podéis encontrar el enlace... Para poder comprar los mandos... Famicom. Por un precio de 6.578. O el mando de Super Famicom. También podéis canjear cosas. Y cambiar la suscripción si os hace falta en Japón. Pues esta es la aplicación de Nintendo Switch Online. Pero hay nueve edades aún más increíbles. Vámonos a capturas. Ya sabéis que hasta ahora para poder tener las capturas... Necesitabais obligatoriamente... Necesitabais tener un código... Digo, mandadla por redes sociales. A partir de ahora no. Bueno, vámonos... Y voy a llorar un poquito después de esto... A estas capturas de Dawn of the Breakers. Vamos a seleccionar... Publicar y editar. Y ahora puedes mandarlas a dispositivos inteligentes. Puedes mandar... 10 capturas de vídeo. Digo, 10 fotos. Y... Vamos a mandar algunas. Esta... 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 Y esta. Ahora vamos a seleccionar. Y os indicará que tenéis que escanear un código QR. Ok. Tras un proceso algo tedioso que conlleva dos códigos QR aquí... Ya podemos descargar las fotos en el teléfono. Descargar. 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 Y descargar. Descargar. Una vez esté listo, ya tenemos 6, 7, 8, 9 y 10 fotos descargadas. Por lo que hemos conseguido descargar las fotos desde nuestra Nintendo Switch a un teléfono móvil. Así que lo que vamos a hacer ahora es volver a la consola. Y vamos a volver a las opciones. Salir. Ya hemos descargado las fotos de Townwater Breakers. Y vamos ahora con el otro paso que podemos hacer. Otra de las novedades incluidas en esta consola Nintendo Switch es la de conseguir, de poder traspasar datos. En gestión de datos ahora podéis... Algo viral. Sí, podéis gestionar capturas y vídeos y copiarlas en un ordenador mediante un cable USB. Solo tenéis que poner el USB-C de carga de Switch en un ordenador y podréis acceder. Conecta tu consola Switch mediante un cable USB a tu ordenador. No lo voy a hacer porque ya ha sido un problema enorme conectar esto. Ahora nos vamos a ir a la lista de amigos. Y tenemos programas populares entre tus amigos. Una nueva novedad. Un amigo ha empezado a jugar con Troll. Podéis ver cuánto juegan. Samus Bros, Fortnite... No tengo muchos amigos en Nintendo Switch, pero... Da igual. Cinco han jugado a Super Mario Odyssey, cinco a Pokémon Let's Go. Ahora podéis ver qué le gusta a vuestros amigos y de saberlo, saber si queréis comprarlo. Como último detalle, voy a acceder aquí. Y tenemos nuevos iconos. Han llegado 12 nuevos iconos para celebrar 35 años de Mario. Super Mario Bros, Mario Bros 2 Lost Levels, Mario Bros 3, Mario World, Mario USA, Super Mario 64, Mario en su tubería, Mario Odyssey, Mario 3D World, Mario Galaxy 2, Mario Galaxy 1, Super Mario Sunshine... Voy a poner este icono. Esta es mi cuenta super secundaria, así que no tiene mi. Por último, quiero comentaros un tema. Es que esta nueva actualización en Europa no hay cambios. Pero si seleccionáis región América, podréis poner ahora el portugués de Brasil como idioma de juego. Y con esto he hecho mi tour por la actualización 11.0 de Nintendo Switch. Entre el acceso nuevo de Nintendo Switch Online, la posibilidad de por fin pasar tus pacaturas sin necesidad de una red social. Además de poder conocer los que le gustan a tus amigos y tener los iconos de los 35 años de Mario, esta nueva actualización resulta espectacular. Espero que hayáis disfrutado con este espectacular vídeo dedicado al 11.0. ¡Chao!